¡Vamos! 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 Señoras y señores Ha llegado el momento estelar de esta noche de las agrupaciones más temidas de los últimos tiempos sin duda la pasión más temida por todo la baraja luchísica en su arribo por primera vez a la empresa R.E.S. así como usted lo pidió en A.E.W.R.O.H. A.E.W.R.O.H. A.E.W.R.O.I. A.E.W.R.O.H.